Vamos a ver, punto medio de un segmento. Yo creo que las cosas que se pueden ver son más fáciles de aprender que las cosas que no se pueden ver. Pero si no se pueden ver, se pueden imaginar. E imaginar es lo mismo que ver. Por eso yo te digo que leas. Porque conforme vas leyendo, tienes que imaginarte lo que estás leyendo. ¿O no? Los personajes. Vamos a hacer el punto medio del segmento que va de 1, 2 a... 5, 8. Es este segmento. Si hago un triángulo, estarás de acuerdo conmigo en que el punto medio de este segmento, que puedo señalar así al más o menos, a ojo, va a quedar en la mitad de este trozo y en la mitad de este trozo. ¿Sí o no? ¿Cómo calculo la mitad de dos números? Si este es 1 y este es 5, ¿cómo calculo la mitad? ¿Qué número está entre 1 y 5, justo en medio? ¿Cómo lo has calculado? A ojo. Es la mitad de los dos números. Si un día hago una hora de gimnasio y otro día hago 5, la media entre los dos días es sumarlos y dividirlos entre 2. Y lo mismo hago en el eje Y. Este es el 8 más el 2 partido 2. Me queda que el punto medio es 3, 5. Entonces puedes extrapolar y poner que el punto medio de dos puntos que son X, 0 y 0, X, 1 y 1 es la suma de las X partido 2 y la suma de las Y partido 2. Solo tenéis que aprender esa formulilla y ya está. Esto es una cosa. Tienes que aprender una cosa y luego otra cosa.